De manera de recursos, los bidones de agua para que aquella persona no pueda comprar, tenga la posibilidad de tomar agua potable. Bueno, todos esos temas, lo de la casa, el expediente que se pidió para la casa de la mujer, a ver qué se hizo en Pehuajó, víctima de violencia de género, todas esas cuestiones parecen que no son importantes. Bueno, nosotros creemos que sí y mañana vamos a estar aquí a las 7 de la tarde para dar lugar a la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. La primera sesión ordinaria, por eso pedimos no solo a los medios, sino a toda la gente de Pehuajó que se sienta comprometida con esta postura, que se sienta comprometida, que el Consejo Deliberante está para colaborar, para ayudar, para mejorar la calidad de vida de los pehuajenses, nos acompañan mañana a las 7 de la tarde. Adriana, en este caso y no habiéndose realizado esta reunión que fue convocada para esta mañana, la sesión se debe llevar a cabo como había sido anunciada. Por supuesto, es lo que la ley dice. Nosotros habíamos acordado en la sesión de prórroga ordinaria, que eran los segundos y cuarto miércoles de cada mes, llevar adelante las sesiones ordinarias, y en eso estamos. Bien. Veremos después las cuestiones técnicas de la reunión, pero nosotros, como oposición, vamos a estar mañana a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante para dar lugar a la primera sesión ordinaria. Bien. Adriana, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, y estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir mañana. Desde ya, muchísimas gracias, y gracias por permitirnos comunicar todo lo que sentimos. Gracias, Andrea. A disposición. Que tengas buen día. Buenos días para todos. Hasta luego. Bueno, otros de los temas que han sido presentados durante todo este tiempo, el tema de la protección de las víctimas de violencia, la creación de una casa, la entrega de bidones a las familias con menos recursos, la incorporación de vecinos a la tarifa eléctrica de interés social, que reduciría un poco el impacto del aumento en la tarifa eléctrica. Algunos de los temas que fueron presentados y que no forman parte del orden del día de una sesión que intentan no se realice. En este caso, bueno, una sesión que había sido acordada con muchísima anticipación y veremos qué es lo que ocurre. Reunión que no se llevó a cabo finalmente y que, por ende, mañana debería haber sesión. Reiteramos, aparentemente, el bloque de concejales en su conjunto. Veremos si podemos hablar con la presidente del bloque del Frente para la Victoria o con el vice del Consejo Deliberante, o con el presidente del Consejo Deliberante, Diego Videla, Francisco Deo, para ver si nos pueden explicar qué es lo que ocurre en esta situación. Los concejales oficialistas anuncian que necesitan realizar un viaje a Buenos Aires. Todo indica que es para acompañar a Cristina Fernández en su declaración ante la justicia y por este motivo pretenden frenar la primera sesión ordinaria del año. Gracias.